Como parte de la planificación de estas brigadas médicas desarrolladas por parte de la municipalidad de San Pedro Sula, en conjunto con la Secretaría de Salud, por lo que hacemos un llamado a la población de estas colonias sanpedranas que acudan a estas brigadas médicas anti-COVID que el señor alcalde está enviando a los distintos barrios y colonias de la ciudad para que puedan ser diagnosticados oportunamente y empezar el tratamiento temprano para evitar complicaciones de la COVID-19. Esperamos beneficiar alrededor de 500 a 600 personas en la colonia Bográn. Estamos haciendo una brigada integral, también atendiendo diversas patologías crónicas como ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial, hipotiroidismo, hipertiroidismo, porque recordemos que pacientes que tienen comorbilidades y que puedan llegar a sufrir el contagio por el COVID-19 necesitan un manejo más integral para que estos pacientes no puedan complicarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!